¿Qué es la experiencia tan dura? Esa es una receta que quiero darle a todas y a todos. Después de pasar por un episodio como este, lidiar con la muerte, no te tienes que quedar pensando en lo que viviste, sino nuevos retos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Aunque te cueste salir de tu casa, tienes que hacerlo. Pero lo mío fue, yo estoy casada con un periodista, colega tuyo, y nos íbamos a vivir fuera del país, cosa que me costaba mucho, porque él había ganado una beca a Harvard, en Boston. Y yo había comprado una casita de playa a una amiga, y la clínica, una clínica que daba por el sur. Y yo tenía un seguro que solamente podía atenderme aquí en Lima. Y llamo a mi broker de seguro y le digo, fulanito tal, no voy a mencionar porque tampoco quiero que se sienta eludido ni mal. Quiero tomar un seguro para, esto es un poco duro, para mi hija, para mí. Porque como vamos a la playa, cualquier cosa que pase a mi hija, quiero estar cerca de la clínica. Sentada en mi casa, en un sofá, me dijo, ay Cecilia, tú has sido campeona, muy linda, pero no te puedo asegurar. Para su madre, dije, ¿no? ¿Por qué? Ay Cecilia, te dio cáncer. Perdón, si yo que soy famosa, exitosa, con medalla olímpica, me pasa esto, ¿qué será con los que no son nada? Un ciudadano a pie, que le cuesta ir a trabajar y le da esta enfermedad, y lo único que quiere es que su seguro, su estado le ayude. No, dije. Querido esposo, yo no me voy. ¿Tú estás loca, Cecilia? No, le dije. En mi país nos están discriminando. Así yo estuviera mal, con la enfermedad que aún no, ya no la tengo. Todos mis órganos están bien. Mírame. Yo salto, corro, hago hasta cositas. Ningún seguro me puede negar la posibilidad de contar un seguro de salud para que mi hija y yo nos podamos atender por un refrío o hasta por un apéndice. ¿Qué tiene que ver la apendicitis con el linfoma de Hawkins? Si todo lo demás queda bien. No funciona en nuestro país la preexistencia. Y te tienes que quedar ahora por lo menos cinco años en el Perú. Y me quedaré todo el tiempo que sea necesario hasta que la reforma salga, hasta que el Estado cumpla lo que dice el artículo 9 de la Constitución, que tiene que velar por la salud y la integridad, la descentralización de los sistemas públicos de salud. Es un derecho que nos corresponde desde el día que nosotros respiramos y salimos del vientre de nuestra madre, cosa que no está funcionando. Y como no hay quien lo haga, este pechito lo va a hacer y va a luchar por los que menos tienen, por los que no los escuchan. Y porque nosotros, así como hablamos de la inclusión social, inclusión social, Raúl, de la boca para afuera. La inclusión social parte desde el día que a ti no te falte nada. Donde nosotras, socias o no socias o enfermos, no tengan que hacer una cola o que te digan, el medicamento que tú necesitas no te lo podemos dar porque bueno, ya, tú ya tienes un cáncer hace tiempo. No, mejor dicho, en pocas palabras, como tú te vas a ir a contar estrellas al cielo, mejor ya no pues. ¿Por qué? ¿Quién es el único que decide es Dios? Cecilia, tú eres una persona muy necia, muy terca, achoradísima. A total. Yo te conozco esa parte, digamos, del carácter. Y las únicas veces que te he visto llorar o que te he visto, digamos, titubear, han sido en ocasiones como estas, cuando hablas, digamos, de la enfermedad. Pero no solo cuando hablas de la enfermedad, también cuando hablas de las injusticias que sufren las personas que han padecido una enfermedad como la tuya. ¿Alguna vez he visto un video tuyo llorando en el propio Congreso a la hora de hablar de un caso de una niña que tenía cáncer? La impotencia y la injusticia hace que yo... Me da más fuerza, pero también... Soy una persona sensible, yo tengo una hija. Los padres no estamos preparados para ver partir a nuestros hijos. No es posible que los niños que tengan leucemia... Yo quiero decir algo. El 42% del presupuesto de toda familia sale de su bolsillo para pagar cualquier enfermedad. Y a mí me parece, y con todo respeto, Estado, señores, administradores de este momento, les es más fácil. ¿Para qué voy a sacar más plata si al final el ciudadano a pie va a sacar de su bolsillo? Va a ser pollada, va a ser anticuchada, le pide al familiar que está en el extranjero, hacen una chanchita, al final sacan el dinero para atender a su familiar. Eso no es posible, eso no es justo. Si el asegurado paga el 9% al Estado para que sea atendido, existe el CIS, existe el Plan Esperanza, existe un montón de campañas, pero cambiemos la reforma, cambiemos la posibilidad de que todo el mundo esté asegurado y no solamente esté... Yo, para mí, sería más fácil crear una fundación. Como a mí me dio, todos los famosos en el mundo crean la fundación del linfoma, la linfoma del cáncer de la mama. Yo podría hacer mi fundación del linfoma de Hawkins, pero yo ayudaría a uno, dos, tres, y seguiría pidiéndote plata a mis amigos que tienen, ¿no? O haría una cena de gala. Pero yo no quiero ayudar con nombres propios, yo quiero ayudar a todos los peruanos. El día que nosotros bajemos ese porcentaje de enfermos que nos dediquemos a curar y comencemos a prevenir, de repente no lleguemos a esa situación. El Plan Esperanza solamente cubre el primer estadio. Están trabajando. Eso es lo bueno, Raúl. Que a raíz de que yo soy tan achorada, como tú dices, y que nos hemos unido en el Congreso, ya el Estado nos está escuchando. Poquito a poquito. Pero es mejor de gota en gota que nada. Esto te ha hecho volver a la política, lo dije antes, pero nunca te terminaste de alejar de la política. Tú eres una persona que cuando entró en este mundo se vinculó estrechamente con la política. Hay detalles de tu biografía que son absolutamente increíbles. Y que hablan de lo estrecha que es tu relación con la política, como por ejemplo que tu padrino de bodas fue Alejandro Toledo, ¿verdad? Sí, cierto. ¿Cómo es tu relación con él? ¿Cómo puede ser tan estrecha? Digamos, él fue quien te llevó del brazo, me parece, al altar. Sí. Casi como un padre. No conocí a mi padre. Le dijo a mi mamá, me voy al matrimonio de mi hija la mayor. Creo que hasta ahora sigue la fiesta, porque nunca más lo vi. Este... ¿Nunca conociste a tu padre? Nunca conocí a mi padre. Mi padrastro estaba postrado, sigue postrado en cama. El padre adoptivo que tuve no pudo viajar o hubo X. Ay, mis abuelos. Mi abuela Teo, mi abuelo Pedro, mi tío Manuel, que es como mi padre. La de la izquierda es mi hermana Violeta, esa... Samuel Ascendiente soy yo, mi primo Mañuco, que vivíamos en la urbanización Mirones. Y mi hija es igualita. Este... Yo soy una defensora de la justicia y creo que Alejandro lo entendía en su casa. En Palacio nos peleábamos. Pero su relación era estrecha, era buena. Es hasta ahora. Es estrecha y buena. Este... Este... Él me dice negra de cariño. ¿Y tú cómo le dices? No. Sería una falta de respeto, pero... Nino, ni 90 centímetros. ¡Ay! Me va a querer ahorcar. Nunca le ha gustado. Le decía, Nino. Ah, hola negra, Nino. Entonces, hola negra. Feliz, ¿no? Hasta que un día me dijo, negra, ¿qué es Nino? ¿Te digo? Sí. Ni 90 centímetros. Entonces, me miró así, no me vuelvas a repetir eso en público. ¿Te miró para arriba? Sí. ¿Te miró para arriba? Negra, no me vuelvas a repetir. ¿Cuánto le llevas tú a Alejandro? Tú le dices, un par de cabezas. Sí. Él me lleva acá, imagínate. Un hombro y medio y cabeza y todo. Sí. Pero estoy contenta porque él ha confiado en mí. Yo soy una persona leal. Las cosas siempre le he dicho en Palacio, a puertas cerradas. Pero me separé de él porque los asesores, y lo digo públicamente, nunca aceptaron que el deporte era una herramienta para salir también de la pobreza. Un ahorro en el tema de salud. Y hasta ahora, ¿no? Seguimos batallando más profesores de educación física en la currícula. Pero no hay plata. Un país en crecimiento, un país que estamos súper bien, pero no hay plata para salud, no hay plata para educación. Entonces, me cuesta creer. Me cuesta creer. Queremos prohibir ciertas cosas, pero el mismo Estado es responsable de otras. Han cambiado muchas cosas desde que comenzaste en política, Cecilia. Ahora eres una persona con una desenvoltura frente a cámaras, con un discurso, digamos, ya bien aprendido y que además lo dices con mucho énfasis. Y que te comes además la cámara, por lo menos es lo que está pasando en esta entrevista. ¿Tú te acuerdas cuál fue tu primer discurso, por ejemplo? La primera vez que yo me paré en el escaño y que temblaba, fue un discurso leído. Y ni podía leer. Porque yo ni siquiera lo había hecho. Pasa el tiempo, comencé a crecer en el ámbito político. Y me doy cuenta que cuando tú defiendes las cosas con toda esa fuerza, con ese amor, y que crees que es posible, los discursos salen fluidos. Porque ahora yo elaboro mis discursos, soy un poco fuerte a veces, pero tengo fundamentación. Yo no hablo si es que no tengo una preparación adecuada con mis asesores. Entonces, evalúo y reclamo lo justo. Yo hago un control político. A mí me han elegido para hacer un control político, para fiscalizar. Sacar leyes que la verdad se puedan cumplir, como la última. Que me quisieron sacar la mugre, diciendo que cómo es posible que las entidades públicas y privadas van a gastar un montón de plata. Pero yo te pregunto, Raúl, y yo le pregunto a los televidentes. Entonces, las personas nacen y tienen la posibilidad de ir a ver a sus hijos nacer. ¿Por qué no tener la posibilidad de despedirse también? Entonces, cuando saqué la ley de que los ciudadanos o trabajadoras y trabajadoras pueden ir a despedirse de sus familiares con siete días de goce de haberes, un escándalo, yo creo que dignidad está para morir, amor para despedirse de sus seres queridos. Es lo único que hago. Yo esa ley lo he hecho porque el día que yo me vaya o el día que se vaya cualquier ser humano, tenga de la mano a sus hijos, a su esposo, y que no quede, y si yo le hubiera dicho que te amaba. Que no quede eso en el vacío. Que no quede en el vacío y te quede toda tu vida. Cecilia, tenemos que hacer una pausa y cuando volvamos a esa pausa, yo quiero hablar de un tema que nos une. Tú lo has mencionado, porque cuando se habla de Cecilia Tadit, todos los caminos conducen al volei. Y vamos a hablar de eso después de la pausa. Volvemos. Gina, Aurora atrás, a dos manos, hola para Perú, fácil, recuperó Cecilia Tadit. Lleva siempre conmigo. Lo lento, Cecilia Tadit. Servicio para Perú. Lleva siempre conmigo.